Dios, que se me va, se me va el sol, macho. Estoy aquí persiguiendo el sol. Digo, va, me voy a este lado de la montaña que aquí hay. Pero justo hay una lomita y se va, pero mirad que guapo. ¿Eh? Una puesta de sol. Ah, mira, hay gente por ahí. Bueno, pues venga, vamos a grabar justito aquí. Que da el sol, que es lo interesante. Tenemos aquí un detallito que nos han mandado. ¿Quién será? ¿Será? ¿Será? Pues vamos a verlo. A ver si puedo yo grabar de aquí de alguna manera. Esto siempre lo decimos, esto es improvisado. Y hay que aguantar como se pueda el palo de la cámara. Pero bueno, yo creo que así, mira, así lo vamos a aguantar. Vamos a abrir. Quería grabarlo en la montaña. Me acaba de llegar. A ver, a ver qué es, a ver qué es. Álvaro Luna Trail. Álvaro Luna Trail. No sabíamos quién nos había tocado porque estamos... Bueno, los amiguetes, pues estamos haciéndonos un detallito para lo que es para reyes. Podríamos decir que para reyes. Y bueno, pues eso. Álvaro Luna Trail. Vamos a ver qué hay. Me suena a un canal de YouTube que se llama Álvaro Luna. Ya os lo digo yo. Que os paséis por ahí y os suscribáis. A ver, a ver. Correr es como la unión. Hazlo siempre con amor. Amor. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. ¿Y quién nos ha mandado? Hostia, un bus y todo. Un bus de... A ver si lo podemos ver. Peñalara. Es un bus... Es un bus del Grand Trail Peñalara 2018. 2018. Fantástico. Fantástico. El 60TP, me parece que es. El 60TP, ¿vale? Vamos a poner aquí que no se vaya a manchar. Y una camiseta... ¡Dé! Mira, es como un chaleco. Grand Trail Peñalara. Fantástico. No lo probaremos. Ahora no me lo puedo probar, pero no lo probaremos, ¿vale? Yo creo que... Él es un poco más alto que yo. Pero bueno, también delgado. Así que ya veremos cómo me va. Bueno, pues nada, compañeros. Solo eso. Quería venir a un sitio donde se pudiera... Ver un poquito algo de puesta en sol. Al menos que no fuera... Donde siempre, ahí donde los directos, ¿no? Y ya está. Fantástico. Os voy a poner un vídeo que él me ha dicho que me ha grabado explicando la historia de esta camiseta. Os lo pongo ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué digo mi canal de YouTube? Bienvenidos al pedazo de canal de YouTube de RT3 Trail Runner. ¿Quién nos conoce esos pedazos de directos? Este pedazo de crack que se cuela semanas y semanas también en el salón de mi casa. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi regalo para ti con muchísimo amor es mi chaleco de finisher del Grand Trail de Peñalara. Chaleco de la marca Sport HG y que tiene una gran carga emocional para mí. El motivo al final del Grand Trail de Peñalara es la carrera por excelencia de Ultra de la Comunidad de Madrid y es la carrera en la que yo me enamoré de la montaña. Fue correr su primera edición y que ya me ha picado ahí el veneno y que no puedo salir de él, ¿vale? Desde entonces adoro la montaña, adoro correr por la sierra de Guadarrama y este chaleco con tanta carga emocional para mí va directo para ti y para todos tus suscriptores. Y Ángel, lo que te quería comentar simplemente, el chaleco con mucha carga emocional pero ahora al ponérselo es de difícil combinación. Te lo voy a demostrar, ¿vale? En tres segundos me pongo el chaleco y te demuestro que hay que tener buena percha. Pero tú la tienes. Chaleco en tres, dos, uno. Y eso es lo que te quería decir, Ángel. Como ves, es un chaleco que queda bien ajustado, te va a ir bien, sin mangas, como todos los chalecos, Sport HG, el logo de Grand Trail de Peñalara y en la espalda, el GB, GTP y Finisher. En definitiva, espero que lo disfrutes y que te acuerdes de mí cada vez que lo lleves y estés disfrutando por las montañas. Lo meto en el paquete, te lo envío para allá y nada más. ¡A ser felices! Vale, pues ya está. Espero que lo hayáis visto, que os haya gustado. Y nada, aquí lo dejamos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Álvaro, por el detalle. Acordaros de su canal en YouTube, que también es youtuber como yo, Álvaro Luna. Y nada más. Venga, compañeros. Hasta la próxima. Y muchas gracias por el detallito. A Álvaro. Adiós. Traducido por plLove. Traducido por wall Dos. Traducido por pl